Bienvenidos de vuelta a la serie de videos de nuestro portafolio fraccionado, en donde hacemos aportaciones quincenales para ver cómo este a lo largo de muchos años va a estar creciendo de una manera exponencial y en este video nos vamos a estar enfocando en hacer la primera aportación para este mes de febrero. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Umberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Y en estos precisos momentos nos encontramos en plena temporada de reportes trimestrales. De hecho, esta semana es la más importante ya que gigantescos estuvieron reportando o van a estar reportando precisamente el día de hoy. Hoy, por ejemplo, Apple, Amazon y Meta van a estar reportando sus números y esto pudiera estar ocasionando mucha mayor volatilidad en los mercados. Mientras que hace unos cuantos días, Microsoft y Google estuvieron reportando sus números y de hecho estuvieron publicando cosas bastante positivas, pero debido a que ya se estaba esperando lo mejor, se estaba ya descontando a la perfección. Aquí hemos visto ciertas oportunidades de entrada, de compra y esto puede ser bastante positivo. Y de hecho, los mercados para este año 2024 han tenido un desempeño relativamente bueno. El S&P 500 ha tenido un desempeño de casi un 4%, mientras que el Nasdaq un desempeño bastante bueno de más de un 4%. Pero precisamente el día de ayer tuvimos la junta monetaria por parte de la Fed de la Reserva Federal en Estados Unidos, en donde simplemente decidieron mantener la tasa de referencia exactamente igual en un rango de 5.25 a 5.5%. Pero lo que nos estaban esperando los mercados, y de hecho para mí es bastante sorprendente, es que la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente, estuvo mencionando que es muy improbable que vean una reducción o un recorte de tasas en la junta que van a tener en marzo. Y esto se lo tomó de una manera muy negativa la bolsa de valores, porque ya los mercados, incluso desde el 2023 a finales, se estaba esperando que hubieran al menos 3 recortes, 3 reducciones en la tasa de referencia en este 2024. Pero para mí esto es bastante sorprendente y muy curioso, debido a que ya llevo bastantes meses, muchos meses, platicando de mi postura, que creo que la Reserva Federal no va a estar bajando las tasas de referencia de una manera muy agresiva como los mercados lo estaban descontando. ¿Por qué? Porque la Fed no tiene necesidad ninguna de bajarlas si vemos que la economía en Estados Unidos está teniendo un enorme crecimiento. Y de hecho, el Producto Interno Bruto para el último trimestre del 2023 se reportó en un 3.3%, un crecimiento bastante bueno debido a que la demanda, el consumo se encuentra muy fuerte, muy resiliente, la oferta laboral, la fuerza laboral también se encuentra muy bien, con una tasa de desempleo relativamente baja, por abajo del 4%. Y todos estos factores nos dicen que realmente no hay necesidad por parte de la Fed bajar las tasas de intereses simplemente para estar beneficiando o para estar ayudando a los mercados. Aquí hay que recordar que la Fed tiene el objetivo principal de controlar la inflación. Y la inflación objetivo aún no llega a ese 2% que la Fed está buscando. Así que no hay necesidad de bajar las tasas, al menos en el corto plazo, hasta que no vean que la inflación subyacente, sobre todo en esta métrica que se está enfocando la Fed, baje considerablemente y aún más. Así que para mí no es sorpresa, pero al parecer los mercados estaban anticipando, a lo mejor, una postura mucho más optimista. Y es por eso que hemos tenido mucha volatilidad en las últimas horas. Pero eso puede ser una excelente oportunidad de inversión, excelentes entradas con ofertas en algunas posiciones, en algunas acciones. Y es lo que precisamente estoy haciendo yo. Aprovechando toda esta volatilidad y si veo mejores precios, definitivamente voy a estar comprando y voy a mantener mi estrategia de hacer aportaciones periódicas para no estar intentando adivinar los mercados y simplemente estar asegurando un rendimiento potencial futuro cuando veamos un crecimiento natural y gradual en la economía en Estados Unidos y en sus principales empresas. Pero ahora sí, vayamos a hacer nuestra primera aportación para este mes de febrero en el portafolio fraccionado. De acuerdo, ya nos encontramos aquí en nuestro portafolio fraccionado y lo primero que vamos a ver es el valor del mismo. Así que vamos a estar presionando en valor actual. Aquí ya se nos va a estar mostrando lo que tenemos en efectivo y lo que tenemos invertido ya en posiciones. Así que tenemos aquí en mercado de capitales en Estados Unidos $46,529 pesos y también tenemos estos $1,126 pesos listos para ser invertidos. Por lo que el valor de nuestro portafolio es de un poco más de $47,600 pesos. Así que vemos cómo está creciendo de una manera muy, muy importante. Y aquí podemos ver también que la variación histórica o el desempeño histórico es de una plusvalía de un 23.44% y esto se refleja como una ganancia no realizada de $8,834.30 pesos. Así que antes de invertir estos $1,100 pesos vamos a revisar el desempeño de nuestras posiciones. Tenemos aquí Airbnb con una plusvalía muy buena de casi un 20%. Hemos visto en los últimos días una enorme recuperación en esta compañía. Amazon también tiene una excelente plusvalía de más de un 40%. Etsy sigue teniendo una menosvalía muy grande de más de un 27%. Google tiene una plusvalía de casi un 21% y de hecho vamos a estar invirtiendo fuertemente el día de hoy en Google. Después de que reportó, lamentablemente tuvo una corrección de más de un 7%. Pero el mercado, siendo el mercado, tuvo una pésima reacción con Google porque ya se estaba esperando a la perfección y como los números no fueron perfectos aquí vimos una enorme corrección así que vamos a estar aprovechando. Meta tiene una plusvalía simplemente impresionante de casi un 75%. Increíble el desempeño que ha tenido Meta en los últimos meses. PayPal también tiene una minusvalía muy fuerte de casi un 19%. KUKU, el ETF del Nasdaq, una plusvalía excelente también de casi un 34%. Tesla también tiene una minusvalía ahora a comparación de hace unas cuantas semanas donde teníamos una plusvalía, una minusvalía de un poco más de un 3%. Texas Roadhouse también excelente, plusvalía de más de un 31%. Ultra Beauty, muy buena plusvalía también, más de un 18%. Y finalmente el ETF del SP500, VOO, tiene una plusvalía de un 21%. Así que, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Bueno, vamos a estar invirtiendo en tres compañías. Primeramente, como ya lo mencioné, vamos a estar invirtiendo en Google. Creo que estos precios pueden ser una excelente oportunidad de inversión. Si seguimos viendo más debilidad, definitivamente voy a seguir aprovechando los descuentos y voy a comprar más. Pero al menos en estos momentos se me hace una excelente oportunidad de comprar. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir 400 pesos en Google debido a que ya es una posición relativamente grande, pero sigue teniendo una muy buena evaluación y estos precios simplemente quiero estar aprovechando. Entonces, vamos a estar comprando 400 pesos de Google. Esperamos a que se complete esta orden. También vamos a estar invirtiendo en PayPal, como ya es costumbre, y quiero estar invirtiendo fuertemente aún más en esta compañía antes de que estén reportando sus números. Entonces, vamos a estar comprando 300 pesos de PayPal. Esperamos a que se complete esta orden. Y finalmente, estos últimos 420 pesos los vamos a estar invirtiendo en Tesla. Ya a estos precios, esta evaluación se me hace mucho más atractiva, se me hace mucho más razonable. Y si seguimos viendo más debilidad, definitivamente voy a estar comprando más y más de Tesla debido a que esta posición es relativamente pequeña en comparación de las demás y definitivamente quiero tener mayor exposición a los automóviles eléctricos y todos los servicios que conlleva el negocio de Tesla y que pudiéramos ver un enorme crecimiento en estas unidades de negocio que son mucho más rentables y que a comparación de las demás automotrices no hay punto de comparación con respecto a Tesla. Entonces, vamos a estar comprando Tesla, vamos a estar incrementando esta posición y vamos a invertir 420 pesos para acabarnos todo el efectivo. Entonces, 420 pesos a Tesla, vamos a comprar y esperamos a que se complete esta orden. Y listo, ya completamos nuestras compras para este video y lo único que tenemos que hacer es esperar y ver los resultados a lo largo de los siguientes meses y mejor aún en los siguientes años en donde definitivamente tengo una muy buena convicción de que el portafolio se va a estar desempeñando de una mejor manera e incluso pudiéramos estar venciendo fácilmente al mercado el desempeño del S&P 500. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego.